Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz Ella se llama Mencia Francis Ella tiene redes sociales, tiene una cuenta de Twitter Donde tiene 11.000 seguidores actualmente Ella también empezó a trabajar como actriz según lo que pude averiguar Desde el año 2021 Y desde ahí hasta la actualidad continúa elaborando, interpretando una gran variedad de personajes y papeles En la apariencia el color de sus ojos es azul, el color de su pelo es rubio Y el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello lacio, largo Con un rostro bastante atractivo, bonito Tiene una figura delgada, atractiva Ha venido trabajando en todo este tiempo Que lleva de actriz para varias empresas Que tienen bastante popularidad Son bastante conocidas en internet, a nivel mundial Y todo eso ha hecho que esta actriz pueda mostrar su trabajo Su trabajo actoral No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en este tema de la actuación Así que solamente le deseamos éxitos para ella Que le vaya súper bien en sus futuros proyectos o sus futuras carreras Que puede emprender más adelante Esperemos tenga éxito Y si no la conocías, espero que mediante este video Hayas podido saber un poco más acerca de esta actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos o de otras actrices Puedes suscribirte a este canal Activando la campana de notificaciones Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 Saludos